El alcalde de Funza se mostró complacido con la aprobación del plan de desarrollo Funza avanza con garantía de ciudad por parte del consejo municipal de 205 mil millones de pesos para los próximos cuatro años y donde sus 15 integrantes votaron por unanimidad dicho plan Agradeció al consejo su confianza y el respaldo que dieron al plan de desarrollo presentado por la administración y con el cual se comienzan a gestar los trabajos para garantizar la seguridad y bienestar de los Funzanos durante los próximos cuatro años Primero agradecer a todos los Funzanos, es un trabajo mancomunado Los Funzanos nos entregaron los insumos, los profesionales logramos colocarlo y encasillarlo en las necesidades y de acuerdo a la parte administrativa para que se pudiera desarrollar, presupuestal y con los objetivos programáticos dentro del marco de la ley Y tercero obviamente a la corporación, a lo más relevante, agradecerle al presidente, a Airo, agradecerle al concejal ponente, a Roberto quienes hicieron un trabajo excelente dentro de la comisión, muy contento porque obviamente que se apruebe un plan de desarrollo por unanimidad demuestra que se hizo bien la tarea, ahora el reto es más grande y es empezar a cumplir la tarea y uno de los objetivos era que la corporación también socializara muy bien ese plan de desarrollo Lo socializaron desde la época electoral, cuando ya llegamos a la recolección en el tema de enero a marzo más o menos de la información también lo conocían y finalmente la socialización y las mesas de trabajo en la comisión fue desarrollar los temas que ya veníamos conociendo obviamente con los aportes que se requiere también por parte de la corporación para fortalecer estructuralmente un plan de desarrollo como es el de Funza Avanza 2012-2015 El presidente del Cabildo Municipal señaló que luego de un minucioso y coordinado trabajo por parte de la corporación se logró dar vía libre al plan de desarrollo Funza Avanza con Garantía de Ciudad el cual contempla las necesidades y los compromisos para la ejecución de importantes obras que beneficiarán a los guapucheros Los 15 concejales aprobaron por unanimidad el plan de desarrollo dando paso así al progreso de una ciudad en los próximos cuatro años sostuvo que en ningún momento dejaron de analizar cada uno de los puntos contemplados lo que garantiza que habrá una coordinación permanente entre el consejo y la alcaldía de la ciudad para llevar a cabo los planes y proyectos Es un plan muy bien estructurado, muy bien trabajado hicimos un trabajo de comisión muy serio, muy responsable durante 15 días seguidos acá estuvimos todos los, la mayoría de los concejales fuera de la comisión la comisión y los que no hacían parte de ella estuvieron participando en la misma estuvieron todos los funcionarios sin excepción entonces no había margen de duda para poder votar positivamente este acuerdo municipal El ponente del plan de desarrollo, concejal Roberto Organista manifestó que en los próximos cuatro años la ciudad de Funza contará con un presupuesto acorde a las necesidades manifiestas en seguridad, salud, educación, recreación, deporte, vías entre otras propias del municipio Nosotros tenemos una vigencia para este periodo de 39.900 millones de pesos como tal para el programa, el plan de desarrollo de los cuatro años más o menos consta de 205 mil millones que es lo que se tiene estimado es un proyecto muy ambicioso de los cuales tenemos aproximadamente un 75% propio ya y el resto pues tenemos que salir a gestionarlo por parte de la corporación por parte de la alcaldía como tal yo creo que para lograr la cabalidad de todos los proyectos requerimos constante trabajo requerimos muchas cosas para hacerlo pero se tiene una buena carta, se tiene una buena marcha en la culminación del proyecto vamos muy bien en la consecución de los recursos ya al momento tanto el alcalde como de parte de aquí algunos concejales se ha ido gestionando algunas cosas para ir nutriendo precisamente ese presupuesto Con la aprobación del plan de desarrollo por 205 mil millones de pesos la administración del alcalde Jorge Enrique Machuca comienza así a gestionar y adelantar su programa de gobierno Funza Avanza 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 ¡Gracias!